Al mando de Anelcy Sánchez Duarte, la selección del Corregio Valladolid de Jalapa defenderá los colores de Veracruz en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenil de una institución dedicada a la panadería que se celebrará a partir del 15 de julio en la Ciudad de México. Sí, de la Copa Bimbo, estuvimos aquí trabajando en Jalapa en la parte preestatal y se ganó y de ahí nos fuimos a la estatal que se jugó en el puerto de Veracruz y que también tuvimos la fortuna de salir invictas y traer el boleto para la estatal la cual se jugó el fin de semana pasado y fue frente a muy buenos equipos de varios estados estuvo el estado de Chiapas, de Puebla, de Oaxaca y nosotros representando al estado de Veracruz el cual estuvo muy competitivo, fue un fin de semana de muchas emociones pero se pudo traer también el triunfo acá a casa y con eso nos ganamos el boleto a la Gran Nacional que es de la Copa Bimbo. En la justa regional los juegos más complicados fueron ante los equipos de Puebla y Chiapas pero salieron avantes y siguen con la oriola de invictas desde las diferentes fases del certamen clasificatorio. Creo que el partido más complicado fue contra Puebla porque íbamos primero ganando y luego nos dieron la vuelta y ya faltaban pocos minutos, íbamos perdiendo 3-2 pero se vino una falta de una jugadora de Puebla ante nosotros y fue una falta que nos ayudó mucho porque en la media cancha mi jugadora le tira y metió un golazo desde media cancha y cual nos dio el empate de 3-3 y a los minutos pitó el árbitro y entonces fue un empate que nos supo a gloria por la estadística en la tabla al otro día teníamos que ganarle al estado de Chiapas el cual se logró y fue así como conseguimos el pase a la Nacional. Sí, claro que sí, es una etapa ya de competencia grande porque ya vienen equipos de otros estados que estuvieron en el mismo proceso que nosotros pasamos y que también lo lograron. El Nacional de Fútbol Femenil a celebrarse el próximo mes será para que las jugadoras obtengan una mayor experiencia sobre todo porque es un certamen que reunirá a los mejores equipos del país y si existe confianza en que obtengan buenos resultados, dijo Sánchez Duarte. Para RTV Más Deportes, en cámara Jorge Rodríguez, informó Carlos Serrano Bazán.